Yo empezaré diciendo, empezaré por el diputado pujante, porque hay un dato que habría que resaltar, señor consejero, y que seguro que ha sido motivo de satisfacción para usted. Y es que si el diputado socialista Joaquín López no lo apoya, no confía en el Gobierno, como no podía ser de otra manera, el diputado pujante sí. Es destacable que no solo el Grupo Parlamentario Popular confía en su destreza, en su empeño, en su empuje para abrir el aeropuerto, sino que también tiene usted el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto Izquierda Unida. Así que, bueno, el grupo, así se llama, el grupo de uno. Bueno, el señor López intentaba demostrarnos aquí, a última hora, como el mar estudiante, que sí se ha leído el presupuesto y ha sido capaz de hacerle cinco preguntitas para que usted se lleve a casa. Es más, ha sido lo suficientemente osado para atreverse a nuestro súper consejero a emplazarle, a darle todo un curso de oratoria parlamentario. Creo que tiene que estar usted casi… Ah, no, a nosotros. Ah, bueno, nosotros ya tenemos maestros. Bueno, lo que sí ha quedado evidente, lo que sí ha quedado evidente una vez más en esta cámara, que tantas cosas ha escuchado, es que el Grupo Parlamentario Socialista sigue empecinado y hará lo posible, como hasta ahora, porque esos grandes proyectos no lleguen y sean motivo de discusión y de revuelta social, cuando deberían de ser una oportunidad. Sé, sé que ustedes tienen que estar tristes y lamentando que ya no tengan al comisario de competencia Almunia en Bruselas, porque ya no podrán llamarlo para decirles que el aeropuerto no se puede inaugurar antes de las elecciones. Entonces, lo que sí es evidente es que aquí hay un Gobierno dispuesto en un año 2015, que puede ser clave muy a su pesar, en la llegada del AVE a Murcia. Dejaremos el ferrocarril, como decía antes, del siglo XIX, para tener el AVE del siglo XXI en Murcia. Y esa es la noticia. La noticia es esa. Si, además, el punto más conflictivo va a venir soterrado, pues bueno, es una diferencia que no tienen, por ejemplo, ni Madrid ni Barcelona, que el AVE llega en superficie. Creo que la noticia que hay que decirle a los ciudadanos es que, por fin, en el año 2015, llega el AVE a Murcia. Esa es la noticia. Así que deberíamos de felicitarnos todos por esa noticia, porque eso es el interés general. Y eso es lo que quieren los ciudadanos de nosotros. Esperan que velemos por el interés general, por encima del interés particular. En ese tema del aeropuerto, en el tema del AVE y en otros temas de vivienda que hemos estado escuchando, que si se ofrecen… ¿Saben quién necesita un curso de la ley de Administración o de saber, por ejemplo, cómo se licita una obra? Yo creo que son ustedes. Es que para licitar una obra, primero hay que tenerla presupuestada. Y es difícil, en el mismo ejercicio, compatibilizar muchas cosas desde voluntades y posibilidades de ciudadanos con la legislación vigente. Y creo que ese esfuerzo lo está haciendo de una manera brillante. Y, además, me gustaría, señor consejero y señora directora general de urbanismo, que se lo trasladasen a su equipo de la Dirección General de Urbanismo, el esfuerzo que están haciendo en Lorca por aunar es en la misma dirección para poder licitar esas obras que van a levantar una ciudad que se nos cayó hace tres años y medio. Aquí sí hay un Gobierno trabajando día a día por eso, más allá de la demagogia socialista. Y yo plantearía una ecuación, una ecuación muy sencilla, que yo creo que resume un poco todo esto. Si ya le pusieron al Grupo Parlamentario y Socialista tienen estos presupuestos un cero en ecuaciones el año pasado, yo creo que vuelven a suspender. Y ya les diré una cosa para terminar. Vamos a seguir trabajando por interés general. Si la ecuación fuese, ¿cuál sería el resultado que obtendría un partido político que trabaja día a día por el interés general, por encima del interés particular y partidista? ¿Y qué resultado sacaría un partido que siempre, siempre mira el interés partidista antes del interés general? Está claro, y aquí lo tienen, 33 diputados del Partido Popular, 11 diputados del Partido Socialista y el resto, que es uno, no tengo nada que decir. Así que muchas gracias y a seguir trabajando. Hoy por hoy, hoy por hoy, la voluntad popular se resume en 33 diputados de 45. Y ese es el respaldo que ustedes tienen. Ánimo y a seguir luchando por esta región. Gracias, señor Luengo. Señorías, por favor. Señorías, por favor. Señor Martínez Muñoz, señor Luengo, turno final de intervención para el señor consejero. Tiene la palabra.